Nos pidieron, entró un llamado después que justo estábamos reorganizándonos ya y volviendo del tema de la inundación y un poco de la crecida de los arroyos, nos entró un pedido de auxilio de un incendio, principio incendio de una estufa en el Champaquí Golf, habían prendido la estufa para secar un poco toda la vivienda que se había mojado por la ventana abierta y bueno, tomó fuego parte del techo porque la cargaron demasiado a la estufa y bueno, se llegó a tiempo para trabajar y bueno, parte del techo ahí se quemó y bueno, se destruyó y que trabajamos bien ahí y se contuvo. No hacer estas cosas. No, 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 es un tema con las estufas que ya vamos a entrar en tener que hacer una buena nota, que ya vayan limpiando las estufas y teniendo la precaución necesaria para evitar todos estos incendios, que el año pasado tuvimos en el largo del invierno más de 20 principios de incendio por este tema.